Lo que a mí me parece lógico es que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, los distintos grupos parlamentarios, y busquemos puntos de acuerdo en cada uno de los nombramientos. Para eso es la política. La política no es para tómbolas, la política no es para resolver las grandes decisiones por sorteos. No estamos en posibilidades de intervenir el comité bajo ningún aspecto. Son sus decisiones completamente autónomas y las que adopte en términos de reglamento nosotros nos corresponde aceptarlas.